Está listo Juan José Hernández, como todas las mañanas y a esta misma hora le va a dar a conocer lo que traen en portada los periódicos de mayor circulación a nivel nacional. Adelante Juan José, muy buenos días. Gracias Claudia Vázquez, buenos días a nuestro auditorio de Orreta Noticias. Te comento las ocho columnas de los principales diarios de circulación nacional. La jornada, el parteaguas en esta gestión fue la división de la izquierda. La división de la izquierda impide que la Ciudad de México tuviera un crecimiento y desarrollo más acelerado en esta administración. Si no, ahora estaríamos hablando no de uno, sino de tres paquetes. La mexicana pudo haber sido mejor, afirmó Miguel Ángel Mancera Espinosa, a unas horas de dejar el cargo del titular del Ejecutivo Local. Para promover un gobierno de coalición para el país. Periódico Universal. Me voy limpio, quiero ser fiscal, dice Mancera. Rodeado de los diplomas y reconocimientos que cosechó como jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera VI, que le invade la nostalgia por dejar el cargo que ostentó durante casi seis años y en el que tomó la decisión de controvertida que asume responsabilidad total a que hoy sean utilizadas con tintes políticos. El aún mandatario capitalino dice que se va con las manos limpias y quien le rasque a su gestión no va a encontrar nada que pueda implicarlo penalmente, aunque sí hubo errores que son parte de la naturaleza de la gestión, pero nunca, con dolo. Periódico Excelsior. Alerta, rezago el cobro de impuestos, reporta la OCDE. En América Latina, México es de los países con más baja recaudación fiscal. Con respecto del Producto Interno Bruto, revela el reporte Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2018 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Periódico Economista. Síntesis de la licitación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos de la ronda 3.1. La Comisión Nacional de Hidrocarburos adjudicó 16 de los 35 contratos de producción compartida para la explotación en aguas someras del Golfo de México dentro de la ronda 3.1, con lo que 14 empresas de 10 países, agrupadas en 12 licitantes, invertirán alrededor de 8.626 millones de dólares durante los siguientes 40 años de vida de los contratos. Y finalmente te comento lo que dice para hoy el periódico Reforma. Malgaste y triangula el bronco por firmas. En la búsqueda por obtener la candidatura a la presidencia como aspirante independiente, Jaime Rodríguez, el bronco, presentó al INE un desorden en su reporte de gastos. El árbitro electoral incluso encontró un esquema de triangulación de recursos que involucra a dos empresas sospechosas ubicadas en Monterrey y que no se encuentran vigentes en el Registro Nacional de Proveduría del Instituto Nacional Electoral. Claudia Vázquez, auditorio de ORT Noticias. Les he presentado la información más importante que circula hoy a nivel nacional. Buenos días. Gracias.